Tengo tantas ganas de volver a verte, de poder tocarte tu carita con mis manos de mirarte frente a frente y recordarte, siempre te amo Tengo tantas ganas de saber que es lo que sientes No me cuentes todo, el pasado con tu vida, si estás bien, si eres feliz, si me olvidaste o en el fondo aún me quieres Yo no he podido ser feliz después de ti Porque todo sobra, si en mi vida faltas tú Desde que te fuiste todo ha ido mal Dime por favor que tú también estás muy triste Que sientes igual Y que mueres de ganas por estar conmigo Por volver a probar, a que sabe el amor sin tener que fingirlo Y que lloras a escondidas, porque estás muy confundida Porque mueres de ganas por volver a verme Porque nunca lograste arrancar de tu piel el deseo de tenerme Y que estás dispuesta a todo por ser mía eternamente Yo no he podido ser feliz después de ti Porque todo sobra, si en mi vida faltas tú Desde que te fuiste todo ha ido mal Dime por favor que tú también estás muy triste Que sientes igual Y que mueres de ganas por estar conmigo Por volver a probar, a que sabe el amor sin tener que fingirlo Y que lloras a escondidas, porque estás muy confundida Porque mueres de ganas por volver a verme Porque nunca lograste arrancar de tu piel el deseo de tenerme Y que estás dispuesta a todo por ser mía eternamente Y que no has podido ser feliz después de mí Tengo tantas ganas de volver a verte Siempre te amo Tengo tantas ganas de saber que es lo que sientes Siempre te amo Yo tengo tantas ganas de seguir Tengo tantas ganas de decir Tengo tantas ganas de ir